Lo que pasa a cualquiera, entonces como pasa, yo creo que es bonito venir a correr, pero es bonito venir a correr con un sentido, y el sentido de hoy era para enamorarse, y yo creo que hemos llegado al corazón de muchísima gente, yo nada más que tengo que darle las gracias a toda Sevilla, porque es que ha sido por ahí una entrada espectacular, yo venía llorando, menos mal que tenía las gafas, pero ha sido precioso. Muchísimas gracias, entonces ahora, este reconocimiento que os decía, se lo pedí expresamente a la Consejería de Salud, que normalmente no se entregan diplomas para este tipo de cosas, pero ya que ellos me apoyaban, pues yo quería solicitarles que por favor que tuviésemos un detalle con todas las personas que se han volcado con el proyecto, y entonces vamos a eso, la Consejería de Salud que es muy importante. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Y entonces le encanta la velocidad, pero bueno, se ha pegado hoy una maratón, es su primera maratón, se ha estrenado conmigo, y yo soy su padrino, él es el padrino de aquí, pero yo soy su padrino de maratón. Entonces, Javier, pues, además yo voy a romper una lanza en favor de Javier, algunos de vosotros lo habéis visto ahora mismo hace un ratillo comiendo pestiño. No pasa nada, o sea, comerse un pestiño o dos, una vez... Uno, uno, uno sí, muchos no. Uno o unos pocos. No pasa nada, vamos a ver. Después de correr 42 kilómetros se puede coger dos cajas de pestiño, se puede comer, no pasa nada absolutamente, Javier. Y luego ahí, como Sevilla, estando en San Lucas, ¿no? Y teníamos que tener un club o alguien que nos organizara la maratón aquí en Sevilla, que fuera en nuestros ojos aquí en Sevilla, y que lo han hecho, pues, no bien, sino enorme, ¿no? Yo, para mí, hay una persona que se merecería, no este, sino se merecería todos los premios del mundo. Y lo digo de verdad, de corazón, porque sé todo lo que está haciendo por el deporte. Sé a todas las personas que ayudan haciendo deporte. Cuando he hablado algunas veces con él por teléfono, me dice, es que estoy ahora mismo, por ejemplo, en un colegio con niños, y estamos dando una charla, y estamos con una asociación de no sé qué, y estamos haciendo una asociación de no sé cuánto. Está volcado con el deporte, volcado con la solidaridad, y se ha volcado conmigo. Pero se ha volcado conmigo todos estos que están de negro, estos que se llaman hartibles, que es que son muy hartibles. Entonces, el reconocimiento se lo hago personalmente a José Antonio, porque es el presidente del club, pero se lo hago extensivo a todo el club entero, ¿vale? Luego, hay personas que han colaborado, han colaborado, este es el DJ, y se llama Frank Pascual, y me gustaría que su... La versión del Highway to Hell instrumental, me la tienes que pasar. Bestial, bestial. No aumentas tu correo. Y tu número de teléfono, guapitón. Me dejé la melena, la melena me la veo abajo. Es igual que yo. Agradecer también la labor de Eduardo Rangel entregándole esta placa, con esa ranita famosa, preciosa, vaya tela. Ahora la tienes que enseñar, Eduardo. Muy bonita, ahí está Antonio Coco, que es el presidente de los hartibles, que le va a hacer entrega de esa placa, conmemorativa del evento, preciosa. La ranita, para el que no esté en el mundo del atletismo, es la que tienen en el escudo, es el símbolo, el logotipo del club deportivo de los hartibles de Sevilla, que cada vez son más, más hartibles, pero mejores. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahora le voy a pedir un favor también a José Antonio. Yo quiero ser hartibles.